¿Qué hay gente? Soy Tototo Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 5 de Dororo. Dura 24 minutos y lo estoy viendo en anime FLB. Veanlo desde donde quieran, desde donde prefieran, pero que dure eso mismo para estar en sincronía conmigo. No estoy poniendo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Y a modo de referencia, ya que pausado a los 0 segundos se ve, estamos teniendo como todos los capítulos el intro de mapa. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? Por favor, si están hype por que empecemos de una vez, no olviden dejar un like en el video, realmente lo agradecería. Y bueno, creo que ya lo dije, pero no estoy poniendo nada del anime que estoy viendo. Empezamos en 3, 2, 1, play. Por cierto, recuperó su audición, Yakimaru. Por ende, nada, veamos cómo, o sea, estoy seguro que no entiende nada de momento. Como me encanta este opening, Dios mío. Bueno, a ver, la historia de la canción... Ok, parte 1. Me encantan estas visuales, con cómo caen las gotas de agua. Por cierto, santa humedad, ¿no? Oh, claro. Demasiado ruido. Demasiado que procesar para alguien que lo escuchó en toda su puta vida. Ok. Es demasiado para él aún así. Solo ponete en su lugar, ¿no? ¿Cómo sería...? ¿Más que el dolor? ¿Más que el dolor? ¿Hay algo? ¡Hay algo! ¡Santo pájaro monstruo! Parece un fucking... No sé. Que solo lo podés atacar cuando baja, para colmo. ¡Auch! Que encima hace un ruido, este hijo de puta. ¡Auch! ¡Wow! ¿Cómo es que entendió que es la izquierda? Y para la recompensa que tienen que llevar el cadáver del monstruo... ¡Auch! Coño, presa complicada y... ¿Dónde te lastimaste? ¡Yoh, el viejo! ¿De dónde salió? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No sé, quedó... Está inconsciente, no sé, no me di cuenta. No sé. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No! No conviene. Algo habíamos escuchado No me acuerdo No entiende que verga le decís Y toma tiempo a acostumbrarse Siquiera habrá podido dormir ¿Durmió? Oh, ¿le gusta lo que escucha? Repancho, duerme el otro Ok, es una persona cantando Por lo que podemos ver por el aura Wait Esta chica no estaba en el opening No sé, reconozco el El kimono ¿No? ¿No? Oh, ¿qué estaba intentando hacer? ¿Qué tanto le dirán a ella? ¿Sí, no? Demasiadas Hmm, ok Parece buena chica Oh, ok, ok Uh-huh ¿Y eso? 네, bueno ¿Qué es eso? Disculpa si escuchan ruido de fondo Ok, buena gente Aún siendo tan pobre hacen lo que pueden por los demás Mh-hm Ha 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 ¿Qué es lo que pasa? Ok, tiene sentido. Ok. Parecería que sí. Ok, se les está empezando a complicar la cosa. Ok. 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 Ok, entiende la situación en parte Podríamos decir, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ¿Tiene que ser que le gusta su voz? No, sí, tiene que ser que le gusta su voz Si no, en principio se acercó por la canción ¿Cada, entre todos los sonidos? ¿En qué sentido? ¿Hay acá sí? ¿Estás sonriendo? No, no puede ver, quedate tranquilo Quedate tranquila, digo Uh-huh Ajá ¿Está queriendo decir algo? Sí, usando esa misma referencia Sí, te lo está pidiendo literalmente Por otro lado Ya lo sospechaba Pero sus acciones me dan a entender Qué tipo De qué forma, mejor dicho Cuida de los soldados en cuestión No sé Es muy sospechoso para no serlo A ver, a ver Pero ¿Qué? ¿Uno? 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 Algo poderoso Ok Creo que ya te esforzás demasiado vos, querida Por cierto, que lo haya comentado tarde no quiere decir que estén des-sincronizados ¿Qué es lo que ve él dentro de su alma? No lo veo como buena idea No, es buena idea ¿No pueden llevar lo que ya tienen de acá? No importa como lo vean, eso es alguna clase de flag No lo veo como buena idea ¿Entendés Dororo? Si es lo que yo creo, no creo que sea algo que quieras ver Espero equivocarme Oh god Ah, pensé que Dororo había ido por ahí No estás en tus mejores condiciones Ok Te vio sacar el arma Y qué carajos Chicos, córranse de ahí Ok, muy tarde Dios Men, cuidado que te va a fucking cortar en pedazos esa cosa Si es lo que yo creo, no es buena idea que te acerques, men Ok, sigue vivo Fucking escarabajo, no sé qué mierda es Ok, le están haciendo daño Ah, men, es la única pierna que tenés Si, definitivamente Es lo que yo creía Es lo que yo creía desde un comienzo Wait, ¿perdió la pierna? ¿Le arrancó parte de la pierna? Oh Dios Tengo que ver de nuevo Esos últimos cuantos Diez segundos Por lo que veo No queda nada más que Ending Por lo que Si no me dejo Ok, ok Sí Ok, ok Ahí está Había tardado No sé por qué no me di cuenta en ese milisegundo Pero Ok, es el dolor de la pierna Ni siquiera lo mataron Y ya perdió Una parte de la única pierna Que había conseguido Que había conseguido Coño Desde que ella vieron Que subió las escaleras Y se acomodó el kimono Que esa fue O sea, ya lo sospechaba Desde antes Pero en cuanto se acomodó El kimono Fue como que Listo Es eso Coño No, ese tipo de situaciones No me gustan Ya sé que prácticamente Es una De las poco y nada Cosas que puede hacer Para conseguir dinero En el tipo de Época, lugar Y situación En la que están Pero al mismo tiempo No 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 me gusta No me gusta verlo No, no, no No Bueno gente No olviden dejar un like Comentar Y si son nuevos Al canal Suscríbanse Eso ha sido todo Por esta semana Y nada Desde el vamos Desde siendo que la conocimos Este capítulo Me di cuenta Que muy probablemente Su personaje Va a ser Uno trágico No sé Es el tipo de personaje Que por alguna razón No me la imagino Viviendo Al final del anime Espero equivocarme Realmente espero Equivocarme Pero No sé Mi experiencia Me dice que Muy probablemente Sea el caso Mi experiencia Viendo animes En este tipo de tramas Con textos Y con hechos parecidos Sí En fin Es todo por ahora Chau chau